Bueno, venir a Perú y no juntarse con Julio César Uribe hubiera sido como no venir a Perú. Qué gusto volverte a ver después de tanto tiempo. ¿Cómo estás? Bien, Fer, bien. No te imaginas, un placer difícil de describir. ¿Te gustaría ir a la Liga Mexicana de nuevo a dirigir ahora que ha cambiado la Liga? Es muy bueno el nivel de México, sin ninguna duda. Su poder adquisitivo te permite tener un buen nivel y los señores periodistas siempre exigen más y hacen muy bien en exigir más. Porque la gente, cuando tú te quieres comprar un pantalón, quieres un pantalón de calidad. Y el fútbol, si yo remunero un deportista, tiene que tener calidad para poder yo vender mi producto de calidad. Muchas cosas que son mal interpretadas. Uno tiene que saber en qué lugar está ubicado. Si eres dirigente, si eres jugador, si eres entrenador, si eres asistente. Todos tienen un lugar. Pero aquí todo el mundo quiere ser cabeza. Y eso no puede ser posible. ¿Realmente la América es el más grande de México desde tu perspectiva, conociendo bien todo el ámbito porque estuviste muchos años allá? América y Chivas son las dos instituciones que tienen las mejores hinchadas. Si más no me equivoco. Pero en estos tiempos, Tigres, con el gran trabajo que ha hecho con el Tuca, Monterrey, han ganado una hinchada y se han acercado mucho en ese querer ser grande también a través de los títulos. Porque son los títulos que te hacen grandes, no son las intenciones. De los mexicanos en Europa, ¿qué te parece que ahora México pisa más fuerte en Europa? Porque en la época que tú estabas en Europa, pues no había tantos como tenemos ahora. Eso tiene mucho que ver con el cambio en lo metodológico. Tiene que ver mucho con la buena formación de esta generación, que se ha documentado mejor como personas, que son mejores profesionales, que entienden que deben vivir del fútbol porque es una consecuencia de sus capacidades, pero deben vivir para el fútbol también. ¿Cuántos jugadores conozco que tienen muchas más cualidades que los que incluso viven en Europa? Pero son dispersos. No son profesionales, no tienen la mentalidad, no se alimentan bien, no descansan bien, no respetan el concepto, o sea, o no son solidarios, el ego los sobrepasa, etcétera, etcétera, etcétera. El poder adquisitivo, dice Julio César Uribe, es una realidad. A ver, es fama y es una realidad. Pero también es cierto que, bueno, para todos aquellos que creen que la liga mexicana es vista por el fútbol, la realidad es que siempre el primer enganche o el primer gancho es el poder adquisitivo. Esta es la agenda, mi querido Luis Mario, ¿no? Habrá Liga BBVA MX Femenil, la jornada 5 se pone en disputa, hay buenos encuentros, usted no se puede perder los que se llevan atrás de la pantalla de Fox Sports. Mañana se lleva a cabo, mañana y el miércoles, la jornada 3 de la Copa MX, corrijo. Es mañana solamente todos los partidos, porque el miércoles se juega la... ¿cómo se llama? Chicharronero. Chicharronero Cop. Cop. Chicharronero. 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 Gracias.